Ay, mi candra, mi candra de mi vida, ya me acabas con tu reperiquete No soy libre de entrar a una cantina, tu reproche me tiene hasta el copete Siempre quieres hacerme reguilete, me regañas cuando me ves bebé Tráeme otro cartón, Manuel, que hoy me rete, pongo puete y le sigo a la parranda Chiste sumado ser mi candra Ay, me dices que gasto tu fierrada y me cuidas como si fuera un niño Sin mi candra yo gasto tu fierrada, pero sabes que todo es por cariño Ya no quiero que me andes persiguiendo y si lo haces no sé qué voy a hacer Tráeme otro cartón, Manuel, que hoy me rete, pongo puete y le sigo a la parranda Chiste sumado ser mi candra Cada vez que me miras con mis cuates, tu mirada parece que me pica Ay, mi candra, que no ves que no ves que no ves que la gente te critica Siempre quieres tú nunca espera Siempre quieres tenerme ahí encerrado, eso nunca se te ha de conceder Tráeme otro cartón, Manuel, que hoy me rete, pongo puete y le sigo a la parranda Chispe, suma, o ser, ni cantará